Música Días y vijeras que sin ti la vida sigue igual Días y vijeras que sin ti la vida sigue igual Y si te lo intentas saberse ya o no Yo me lo creía y yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo y sigo enamorado Encuentro el modo de olvidarme de ti Lo que haría de tu amor es de raíz Porque aún te amo y sigo enamorado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Tu retorno está presente en cada cosa a mi alrededor No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón Extraño cada instancia que viví contigo Mi vida sin tu amor te juro es un castigo Regresa de nuevo conmigo, te pido perdón Porque aún te amo y sigo enamorado Encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor es de raíz Porque aún te amo y sigo enamorado Lo que no haría por volverte a besar Es tu lado poder despertar Porque aún te amo Porque aún te amo Sigo enamorado Encuentro el modo de olvidarme de ti Es tu lado poder despertar Porque aún te amo Porque aún te amo Y te diga si dijera que sin ti la vida Te sigue igual Y teiederá que sin ti la vida